En pocos momentos le dábamos a conocer acerca de un accidente de tránsito que se produjo en la ruta al Atlántico, pues ahora tenemos ya actualización informativa referente a esta situación que se dio desde muy temprano este martes. El accidente es de un trailer de norte a sur en la carretera al Atlántico y está exactamente para que usted lo pueda ubicar antes del cruce hacia la colonia Lomas del Norte. El accidente quedó del fuerte impacto totalmente en sentido contrario y esto vino a perjudicar la circulación de los vehículos que tienen que salir, por ejemplo, de Lomas del Norte, de residenciales del Norte, zona 17, hacia la ruta al Atlántico específicamente. Así es que si usted tiene que transitar por este punto, tómelo en cuenta porque seguramente se va a encontrar con cierto congestionamiento porque muchas de las personas que transitan en este lugar detienen la marcha, toman fotografías, toman videos, pasan observando qué es lo que pasó en el lugar y pues vienen a provocar mayor congestionamiento vehicular. De hecho, ya la Policía Municipal de Tránsito se encuentra en el punto dando la viabilidad hacia todos los vehículos que tienen que seguir la circulación en ese rumbo y pues esto ocurrió en este sector. Estamos hablando de kilómetro 5, justo antes del cruce de Lomas del Norte, para que usted lo tome muy en cuenta. Por supuesto que ya empieza a haber mayor congestionamiento de sentido contrario a todos los que se dirigen hacia la calle Martí por la fuerte carga vehicular que caracteriza la ruta al Atlántico.